Y bueno, señoras y señores, volvimos en este último video, en esta última noche espectacular, acá en el Anfiteatro Canario Luna, en el Encuentro de Balotorio del Carnaval de las Promesas. No vamos al escenario porque el último conjunto ya está ahí, ya está pronto. Adelante, Claudia, cerrá esta etapa con musga, mano a mano. Y decirles a todos, muchas gracias por estar. Lo que ha pensado, Ateneo del Cerro, nombre del espectáculo, Mundo Virtual. Quienes forman parte de este espectáculo son Mateo Muniz, Lorena Cisneros, Diego Olimera, Belén Borges, Martina Gutiérrez, Elian Pereira, Diego Carvallido, Adrián Rodoy, Luciano Rodríguez, Tomás López, Romina Mezano, Lautaro Pérez, Andrés Oviedo, Facundo Muñoz, Eman Dertré, Analia González, Chiara Rodríguez, Evangelina Gutiérrez, Tiago Delfino, Caio Pudriello, Mauricio Casariego, Lucas Gutiérrez, Mateo de Minera, Benjamín Ortiz, Benjamín de Los Ángeles. Cerramos esta etapa, pombo, platillo y redoblante, porque desde el cerro llega, Murga, mano a mano. Un ruido de voces, viejos sonidos, viene del sur, ya trae vientos, va recorriendo la noche azul, brillan colores, iluminando a la ciudad, vuelven amores, en carnaval. Un ruido de voces, viejos sonidos, que desde el cerro llega, se va recorriendo la noche azul, Esa piedra de amor ya tira Vuelve mano a mano donde está infeliz Adelante con una sonrisa Después de un invierno tan triste y tan gris Pues la gente merece y espera Olvida la pena del diario Ahora de este que no se olvidaba Esa piedra de amor no se imaginaba Todo el mundo ya corrió el sol La vida ya cambió el dolor Hoy que llegó a cantar Todo el cerro canta y apetejar Con mi purga voy a participar Mi cumpleo no puede hacerlazar Ya no hay lugar para el amor Con mis amigos yo te doy de vos Te quiero tanto de cada día Yo solo quiero volverte a ver Nos son mi camión, son familia, son mis amigos Loca canción Porque de todas son las más lindas Te regalo esta canción Con mi purga compañera de vida Con mi purga compañera de vida Con mi purga compañera de vida En mi purga compañera de vida En mi purga compañera de vida Que dicen que is Esther ¡Suscríbete al canal! 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 Lo real y lo virtual no tiene nada igual Uno es feo y uno es triste y otro es realmente genial Lo real está de menos y lo virtual está de más Lo real, me gusta lo virtual Es la cosa más normal Vos pusiste en las redes que en el examen te fue mal Tu abuela le da me gusta, imagínate lo real ¿Y cómo te fue el examen? ¡Ay, yo estoy mintiendo, te voy a meter en mi señal hasta la risa! Lo real, me hace chichito Compartir en lo virtual, en contra de a los demás Información, fotovitero y con todo por igual Compartir dentro del aula, eso le dicen copiar ¿Cuál es la calculadora? Lo real, una historia lo real puede ser particular Puede ir de ser mentira o que te la cuentes mal En lo virtual es más profundo, solo dura 15 segundos Lo virtual es una videollamada Lo real, lo real está de menos y lo virtual está de más Venir con amor, ganamos una mensual A este videojuego que se pasaba Venir con amor, la vamos a jugar Porque cualquier botón en tu prueba comenzar Y de tanta virtualidad Con la murga decidimos cantarle A lo que para nosotros es lo más real Los niños murguitas Salud Un coro parte la noche con su clariná Un coro parte la noche con su clariná Es una morga jurando que va a regresar Un niño que sorprendido Deja de correr ¡Qué increíble sonido! ¡Le eriza la piel! ¡Cápea de la mula! ¡En aquel cantado! ¡Se tiene tiempo que pasar de lado! ¡Se murir, sonríe! ¡Se está en el suelo! ¡Esto es lo que quiero ser! ¡Esto es lo que quiero ser! ¡Un nuevo mundo que abre a su piel! Si es rosa, no lo crees Te vuelve buscando y escojante la radio Pregunta al padre, busca en internet Te vas a escuchar, no morirás a toda hora Pregunta al personaje de algún mujer Anda a la vuelta, por los ensayos Va descubriendo, siempre quiere más Te sabe toda la letra que tiene memoria Mi casa fecha, el espejo que estaba allá Pregunta al padre, busca en internet Venga, 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 venga Hoy somos nosotros No van a pagar, no van a trabajar Te curas y lo jugo y quieres ser como él Sale a bailar al corredor En soledad el director Al corazón en su latín Es el motor de su sentir Con la verdad por transmitir Sale a buscar otro gurín Que la emoción de su canción Brote por fin, pueda salir Ya se corrió la bola Y la buena empieza al final Que seguro no hay marcha atrás La agonizada llega Y ya se empieza a escuchar Un sonido que hace vibrar ¡Aguien que alcanza! Y enseguida yo pudieron comprobar Que cae mucho más Que no les suman a la fiesta Para así formar Una barra y que no hay verdad Y andar por ahí Estás jugando donde sea La pura es así Tan divina, tanta vida por vivir Y por eso es el camino que elegí Tiene el equipo para seguir Tiene el amor y adivinio Y por todo el lado Se encuentra su amor Tú eres mi feliz, valorito Arrestó aquí a que la ruta De esta marcha camión La pieza de nuevos presentes Gloria, grito verde Dejan su peor Orgullo de una variada Para descocar a la gente de España ¡Aguien que alcanza! Marcanza regalamos Marcanza ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!